Yo soy Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor, porque a mi corazón lo están matando Que se obedece a mi amor, porque mi corazón lo está respirando Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien Hoy me siento diferente, porque entre tanta gente, sé que a alguien me quiera amar Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor, porque a mi corazón lo están matando Que se obedece a mi amor, porque mi corazón lo está respirando Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien, alguien No, 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 no One, two, three Yo necesito a mi amor, porque mi corazón lo está��use Yo necesito a alguien que a mi me quiera ir acquired Chubis Y da una buena 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 buena, porque ahora no está escondiendo